Y la verdad, para pararse y aplaudir el partido que acaba de ganar Talleres. Y no porque sea con River, no por el hecho de haber jugado en un Monumental, sino porque Talleres fue, como hacía mucho tiempo no lo era, un equipo recontrainteligente. Recontrainteligente. Y el hincha de Talleres que está del otro lado me va a entender. Porque Talleres no destaca por ser un equipo inteligente. Si ha destacado en los últimos años por ser un equipo explosivo, un equipo prestado para el espectáculo, un equipo con grandes jugadores, un equipo con una idea de juego clara, pero siempre le faltó una pizca de inteligencia para partidos como estos. Hoy Talleres interpretó a la perfección lo que tenía que hacer en el Monumental. A la perfección. Porque supo jugarlo en un principio, entendiendo que River iba a salir a proponer primero, porque cuando le pudo extirpar la pelota a River, después de que se caiga estrepitosamente, desde lo anímico después del gol de Girotti, y jugar, lo hizo, y cuando tuvo que sufrir, lo sufrió y bien. supo sufrirlo. Entonces, en líneas generales, el partido de Talleres fue recontrainteligente. Un partido de un equipo serio. porque este equipo, que todavía tiene muchísimas cosas por trabajar, porque Medina está hace cuatro partidos nada más, ya ha cambiado el chip. Porque los jugadores hoy, no voy a decir que son diferentes desde lo futbolístico, pero sí son diferentes, por lo menos, desde lo actitudinal. Por lo menos entienden que entran a la cancha y que saben que se están jugando la titularidad todos los partidos, porque hay un técnico nuevo que los está evaluando a todos. Y se nota, porque hoy Vigo, que es recontra suplente de Benavides, jugó un partidazo. Porque Ortegosa, que venía de una expulsión, y que uno pensaba que después de esa expulsión, la tontera contra Rosero Central iba a bajar el rendimiento, y hoy jugó un buen partido. Porque Juan Gabriel Rodríguez fue una de las figuras para mí, la figura junto con Guido Herrera, aprovechando su lugar. Lo dijo Medina después del partido el fin de semana pasado con Racing en el Kempes. Acá nadie tiene asegurado el lugar. Girotti. ¿Cuántos creíamos que Tarragón iba a ser titular hoy después del gol que le había hecho a Racing y del gol que le había hecho a Central? Creo que la mayoría. Pasa que Girotti con River tiene que jugar siempre. Jugó e hizo un gol. Entonces, acá, por lo menos, hasta terminar de solucionar las cosas futbolísticas que todavía habrá mucho por trabajar, porque como digo, más allá de que haya mejorado Medina hasta hace cuatro partidos, hay un chip en la mente de los jugadores que habían sido un problema en el comienzo del segundo semestre que cambió. 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 de acá en adelante no hay que relajarse, ¿no? no porque se haya solucionado esto significa que acá en adelante no se trabaja más. No, no, no. Esto se mantiene y de ahí viene el crecimiento futbolístico. Talleres con Medina todavía no perdió. Sacalé eliminación con Boca, pero ese partido lo terminás empatando, pero no perdiste. y se nota una mejoría, no es que no perdiste de casualidad. Se nota. Se nota. Entiendo que este técnico le ha dado, más allá de que no esté sentado en el banco suplente porque estaba machado, pero este cuerpo técnico, este cambio le ha dado a Talleres la posibilidad de crecer. Crecer en todos los sentidos. Y siempre que terminen estos partidos yo siempre me quedo con la misma sensación y se los había dicho en el video que habíamos grabado a mediados de semana después de la clasificación de River por Copa Libertadores que siempre que Talleres te gana estos partidos vos decís che, qué poquito, qué poquito que hace falta para que Talleres termine de dar el golpe. Para que Talleres termine de coronar. Porque está claro que Talleres compite hace 10 años en el fútbol argentino por poner un número, pero compite hace mucho. Porque va a la Monumental y gana, porque fue a la Bombonera y gana, porque es un rival que es un grano en el culo para todos. A veces jugando bien, a veces jugando mal, pero siempre es un grano en el culo. Hace un tiempo ya. Y te da la sensación de decir, che, con un técnico, con 3 o 4 jugadores de jerarquía dentro de la cancha, podrías coronar. Pero bueno, eso es una discusión para después. Vamos a hablar del partido de hoy. Brillante lo de Talleres hoy. Brillante. Brillante porque entendió lo que tenía que jugar cuando arrancó el partido. Lógicamente, River iba a tener la pelota. Lo empezó a asfixiar. Lo encerró, lo encarceló. Y, porque el fútbol es el fútbol, porque este deporte es así, uno de los jugadores más seguros que tiene River, de mayor confianza para el hincha de River, se equivocó. Y jugó un partido espantoso, porque el partido de Pablo Díaz fue pésimo. Después del gol, todo para abajo. Se termina resbalando, pero la importancia está no en que el defensor del frente jugó un mal partido, sino que cuando jugó mal, vos fuiste y lo vacunaste y aprovechaste ese momento. Por eso hablo de inteligencia. Por eso hablo de aprovechar oportunidades, oler sangre y liquidar. Eso hizo Talleres en el primer tiempo. No estaba jugando bien Talleres. Estaba, como digo, encarcelado, asfixiado por River en esos primeros 15, 20 minutos. Y el gol de Girotti, que es un golpe anímico terrible para River, más allá del gol, sino por lo que significó, porque como digo, uno de los jugadores de mayor seguridad en River, que se equivoque, te tira un poco para abajo el equipo, porque encima es parte de la columna vertebral. Se equivoca y River se cae. Y cuando se cayó, Talleres no le dio la oportunidad de volver a crecer, de tener ese tiempo para volver a agarrar la pelota. No, muy lejos de eso. Agarró y se la extirpó a la pelota, se la quitó y empezó a jugar. Y me mandaba un mensaje un colega, David Pazú, que le mando un saludo, que me ponía, esto es medio contrafáctico, capaz inchequeable, pero si Bota estaba al 100% en la serie de Libertadores, capaz era otra cosa. Y coincido, el primer tiempo que jugó Rubén Bota hoy, un jugador diseñado para este tipo de partidos, porque capaz no tiene la intensidad que tienen los jugadores de River, o no tiene la intensidad que necesita el jugador de Talleres para estar a la altura en el ida y vuelta contra River, que es un equipo que físicamente vuela, pero sí tiene la pausa que necesitan estos partidos. La pausa para poner el culo, la pausa para jugar para atrás, la pausa para un cambio de frente, la pausa para una pisada, un jugador diferente, no estamos descubriendo nada, pero de nuevo volvemos a hablar de la importancia de Bota y nos remontamos a la serie de la Libertadores. Enorme primer tiempo de Bota, me encantó el primer tiempo de Bota, más allá de que nos gusta como jugador a todos, de que si a Bota te gusta el fútbol, te tiene que gustar como juega Bota porque es un jugador indispensable para este equipo, también fue indispensable para este partido. Ahora, al momento que River pierde ese protagonismo, el salirlo a matar, el salirle a quitar la pelota, habla de las pelotas que tuvo Talleres para ir a jugar en el Monumental, porque en el Monumental vos plantarte para jugar, vas y te plantás y juegan todos, pero sacarle la pelota a River y jugarle durante 25-30 minutos con la pelota en el pie, no es para cualquiera y Talleres se hizo cargo, un equipo autoritario, autoritario, con Bota a la cabeza, con un doble 5 que dentro de todo funcionó bien, con un partido de Matías Galarza y quiero hacer un paréntesis acá y lo dije en el partido con Racing, es muy difícil que vos salgas de la cancha un día o que hoy apagues el tele y dirías che, qué buen partido que jugó Galarza, cómo me gusta ver jugar a Galarza, no creo que vayas a decir eso, nunca, pero hoy se ha vuelto para Talleres un jugador indispensable, no es vistoso para jugar, no lo es, para nada, es más, creo que hoy por fallos de Galarza es que Talleres no se va arriba 2-0 en el primer tiempo, pasa que está jugando en una posición en donde tiene un rol de presión, de apriete, de asfixie, pero que a su vez al estar presionando uno queda cerca del arco y no tiene el olfato goleador, no tiene la capacidad goleadora como para terminar de completar, si se fijan en los últimos partidos Galarza tiene muchas posibilidades de gol, pero no lo tiene en sí al gol, recuerdo en el partido con Reservo Central un pase entre líneas de Pietri que corta la defensa, una definición de sur de Galarza que tapa el arquero con Racing lo mismo, hoy tuvo 2 en el primer tiempo, entonces le falta eso, pero Galarza nunca va a ser un jugador que salgas de la cancha y digas me encanta venir a ver jugar a Galarza, no creo, no creo, pero hoy se ha vuelto indispensable para este equipo y creo que Medina lo va a poder mejorar mucho. En base a esto creo, como digo, que Talleres se podría haber ido 2 a 0 en el primer tiempo, pero me parece que el resultado estaba bien, después del segundo tiempo cambió todo, cambió todo, cambió todo porque Talleres decidió resignar la pelota, decidió defenderse, pero se defendió bien, River, a su vez también, creo yo, le facilitó las cosas un poco a Talleres, ¿cuántas veces lo vieron ustedes solo a Fabricio Busto para que le cambien la pelota y llegue al fondo? Con lo importante que es para River, me pareció muy raro que River no apueste un poquito más a ese lugar, porque de Pietri no volvía, Busto trepaba solo, de ese lado en el segundo tiempo Josimón, después Mastantuono, le hicieron el 2 a 1 siempre a Navarro, pero se le dieron muy poco, cuando entró Mastantuono, cuando lo puso a Solari, tuvo mucho más profundidad River por ese lado, y Talleres lo sufrió, pero creo que le facilitó un poco Gallardo también el partido, ¿por qué? A ver, y hago un mini paréntesis con River, ¿por qué no juega Mastantuono en este equipo? Insólito, creo que le hubiese complicado mucho más el partido de Talleres, por eso digo, y le facilitó, no por sacarle mérito a Talleres, sino porque después hay cosas que pasaron en el segundo tiempo que uno decía, che, y a River, ¿por qué jugó así? Pero después Talleres lo supo sufrir, como dije al principio, y saber sufrir es no descarrilarse, porque al momento de salir en respuesta con la pelota, no fue muy claro Talleres para hacerlo, y en esto que traía al principio es decir, che, capaz con un esfuerzo más, con tres jugadores más, cuatro jugadores más, porque en el segundo tiempo, con la cantidad de posibilidades que tuvo Talleres para salir de contra, lo de Ruiz Rodríguez, lo de Ruiz Rodríguez, gente, terrible, terrible, pero terrible para mal, no controló una pelota para salir de contra, flojito, flojito, enorme partido de Juan Gabriel Rodríguez, para mí, como lo dije recién, no termina siendo la figura del partido por la etapa de Guido del final y la etapa de Guido del primer tiempo, que creo que esa es la más importante, porque esa cambia el rumbo del partido, porque si vos arrancás perdiendo con River, capaz te hace cinco, porque la historia cambia, porque tenés que salir a jugar, le arriesgar mucho más, y si arriesgas, River te responde, creo que esa es la jugada que desencadena todo lo que después pasó, ese tapadón de Guido a Borja en el primer tiempo, después con tres o cuatro tapadas más, la figura del partido, pero abajo de Guido, Juan Gabriel Rodríguez, partidazo, todo sacó, todo, me gustó el partido de Vigo, el doble cinco creo que jugó bien, y me gustó Bota, y un poco el primer tiempo de Galarza, pero un partido correcto de talleres, correcto, serio, serio, me hipo serio el de hoy, inteligente por sobre todas las cosas, mi única duda, mi única duda, y esto lo planteo, porque creo que muchos lo estarán pensando, es qué pasó con el chino Esquivel, ¿a dónde está Esquivel? ¿por qué no juega Esquivel? ¿está lesionado de Esquivel? ¿hay un problema con Esquivel? ¿por qué no juega? Uno de los refuerzos que traje de Palacio sabemos que no juega porque está lesionado, porque Moyano no juega porque lo echaron por cuatro fechas del desastre ese, porque Tarragona va alternando con Girotti, porque Galar se da poquito, empieza a sumar minutos, pero Esquivel, que creíamos en algún momento podía ser el socio de vota, ¿dónde está Esquivel? ¿qué pasa con Esquivel? No lo sé, no lo sé, me lo pregunto, me lo pregunto. Gente, su análisis acá, nosotros nos reencontramos mañana probablemente porque arranca la semana del clásico cordobés, Belgrano le ganó Boca y Taller le ganó River. Chau, chau. Chau, chau.